¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin falta! ¡Eso es! ¡Ve, coge marca! ¡-Coges marca! ¡-Ojo la mitad! ¡No sale el que entra! No, ese partido no lo va a narrar. No, ese partido no tiene a ella. Está feo. Rodrigo, no hables que todo queda en la cámara. ¡Alemania! ¡Chao, estén bien! ¡Chao! ¡Alemania! ¡Venga, vamos! pero pero a lo medina y nada abierto y así en cartón me gusta el equipo de cali 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 con el esférico bien la pelota que viene recuperando este evitan este evitan con la pelota señoras y señores va a cobrar el cali cali tiro tiro de esquina arriba la pelota bien queda la pelota que queda en posesión del jugador de serepe matías ramírez saque de banda el saque de banda lo va a hacer nuevamente el cali 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 sanin saca larga larguísima arriba la pelota para el arquero puñetea el arquero nada sí señor gol gol del cali muy fácil gol del cali uno por cero matías matías ramírez con la pelota de bando para joan agredo agredo arriba la pelota buscando estabita nosorio con la pelota la baja la pierde muy fácil estabita nosorio la gana el equipo de cali salido no vamos a recuperar seguida no sólo puede decir señor señoras y señores al saque saque de banda saque lateral la sombrilla que no nos deja ver aquí buscando el nico gonzález pasa pasadísima hoy pegó en el palo bien este vi están rechazando al saque de banda el saque de banda lo va a hacer rápidamente el equipo de cali sanin salido para el señor rodrigo maya gran amigo mío amigo rodrigo maya que siempre está en sintonía arriba la pelota maya otra vez por poco otra vez vuelve y se hace un gol maya pero bien ahí está se le perdona todo al arquero sebastián la fiera maya esa que mal referencia a la marca matías sobró usted yo yo qué parte de ahorita Béjo, ¿él no vino? Sí Let it go ¡Sério! ¡Chata y ven! ¡Uy! ¡Lento, lento! ¡Lento, que se llama de lugar! ¡Vaya, Teo! ¡Vaya, Teo! ¡Vaya, Teo! ¡Vaya, ahí la cabeza! ¡Ahí le queda, Teito, ahí le queda. ¿Qué o para usted? ¡Vale, Pequito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Medina! ¡Incomódenlo! ¡Con el pecho! ¡Incomódenlo! ¡González! ¡González! ¡Cógelo, hombre! ¡Buenos! 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 ¡Chao! 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 ¡Que me puse! ¡Chao! ¡Aquí ven! ¡Como te piensan! ¡Legúsela! ¡Me cuesta! ¡Ya es lo uno! ¿Sabes qué cobramos? ¿Sabes qué cobramos? ¿Sabes qué cobramos, George? ¡George! ¡Cobramos, hombre! ¡Andy, métete a la barrera! ¡Andy! ¡El deca y el deca! ¡Peguele al palo! ¡El palo! ¡El deca! ¡Eh, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Peguésela! ¡Va a Marca! 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 ¡Epa, profe! ¡Vale, rato, George! ¡Vuelve, vuelve y volte! ¡No me dejes para el balón! ¡Largo, largo, largo! ¡Ahí queda! ¡Va, ya, muerte! ¡Va a Marca! ¡Ahí! 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 ¡Viní! ¡Tóquela, tóquela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pegésela! ¡Muchas, machas! ¡Vale, machas, es como ese! ¡Eh, eh, González, González! ¡Sígalo, sígalo! ¡Atento, machas! No hay que cobrar, no hay que cobrar ¡Eh, yo, yo! ¡Se va con toda! ¡Arriba, arriba! ¡Adelante! ¡Enciérrese, enciérrese, enciérrese! ¡No cae, no cae! ¡Una! ¡Arriba, se da ganas! ¡Arriba, ganas! ¡Una! ¡Uy, profesor! ¡Ya me cayó! ¡Ya me cayó! ¡Oiga, toca por él! ¡Dale que le pegue a ellos! ¡Ooooh! ¡Háblense! ¡Juan, háblense! ¡En control, cálce! ¡Aquí está aquí! ¡Me cálce! ¡No!